Bueno, vamos al Regio rápidamente, porque queremos ver a Miguel Ángel Veloto en el papel protagonista, en ese rumba de Mayumana, Teatro Regio. Mi corazón sin ti. Suena el Big Bang dentro de una canción, un universo que quiere nacer. A mí me suena su rumba, mi mundo interior, que a mí me gusta que se escuche bien. A mí me suena el Big Bang dentro de mi corazón, no se me quita el gusanillo de ti. Me suena el Big Bang dentro de una estación, un tino tren que no quiere salir. Si es que algo me quema por dentro de mi hoguera, que mi sangre se envelena por el tiempo que me queda, que me lleve un diablo viejo que está dentro de mi seco. Gris, saco mi bandera negra con la calavera, que quiero negar, que yo te mando por tus caderas. Me paro a medio camino para descansar contigo aquí. Sin ti, mi corazón sin ti, mi corazón sin ti. Pues ahí estaba este número, además, muy bonito. Hemos llegado en un momento estupendo. Esta función a esta hora en el Regio. Hoy, en las dos funciones, haciendo el papel protagonista de rumba, Miguel Ángel Veloto.